Estamos entregando 100 alarmas comunitarias que contienen cámaras de viteo, botones de pálico, enlaces con el centro de despachos de la policía, pero lo más importante, unas capacitaciones de la comunidad con la policía para enseñarles cómo gestionar mejor la seguridad del barrio y cómo interactuar de manera más eficaz con la policía para asegurarse que en los barrios reine la paz, reine la tranquilidad y avientemos a los bandidos. Son 100 cuadras que estamos en toda la ciudad implementando, pero no nos vamos a detener ahí porque el otro año instalaremos aún más para devolverle a la barranquilla que estamos acostumbrados a tener la tranquilidad, la paz y la calma.